Vamos a ir al concierto de Nathanael Cano amigos Para mi compita Kevin, todo y de parte de Nathanael Cano viejo Y aquí me acompaña, ya estamos aquí, el compa Rivero y yo juntos Tienen desde las 11 de la mañana aquí haciendo fila Ya andamos por aquí amigos, vean nomas Le apagó en el micrófono wey Vean amigos que nos encontramos por aquí Amigos, no me van a creer amigos Vean esa puchara que está por ahí Es una envoltoria de Pepsi Y bien cagado Ya se acabó amigos, lo tuvieron que sacar Se vino más fuerte la lluvia Se vino el agua más chido wey Mi compita Kevin, todo y de parte de Nathanael Cano viejo Con unos correros tumbados aquí andamos en un sillón sonado No se lo hace Amigos pues les comienzo aquí el vlog Aquí en el patio de mi casa En el Porsche de mi casa Y para informarles, para avisarles pues Que, pues como ya lo vieron Ya está viendo en el título del video amigos Así es, vamos a ir al concierto De Nathanael Cano amigos Aquí tengo los boletos por aquí Vamos a ir al concierto de Nathanael Cano Por mi primera vez en estos videos Mi primera vez aquí en Estados Unidos también Ya están teniendo esto Para mi es el rey, el rey de México Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba En una hora por Sonora me navego Todos ya se encan con Puerto Vallarta También por San Carlos Pacas de billetes Y una mente que las puede Dicen que pal marecos El sol es el polvito blanco Para alevianar Va a estar Remy Valenzuela Edgardo Núñez Gabito Ballesteros Ustedes ya se lo saben amigos Quienes son fans de estos artistas Pues ya sabrán que va a estar muy bueno Aquí el evento Aquí en Hermosillo Sonora Hoy es viernes 18 de agosto amigos Y pues hoy en la noche se va a presentar Nathanael Cano amigos Así es, es el evento de él Pero pues trae a esos invitados Y pues nada, aquí tengo los boletos Como pueden ver son dos La silla me va a acompañar El compa Rivera amigos Me va a acompañar al evento Y pues la vamos a pasar muy bien Está haciendo mucho mucho calor amigos Y al parecer aquí en el pronóstico Aparece que va a llover a la noche amigos Si es a las 8 y media Vamos a salir de aquí A las 7 amigos Para llegar ahí bien a tiempo Agarrar buen lugar Y estar todo al 100 ahí Y pues ahorita me voy a cortar el pelo Voy a comer, voy a editar un rato Y más al rato iré por el compa Rivera Para irnos al evento Así que disfruten de este vlog Va a estar bueno por aquí Va a estar interesante Vamos a ver que tal Que sorpresa nos trae por aquí Así que disfruten este maravilloso vlog Vamos a comenzar con este gran vlog Vean amigos, aquí me encuentro Editando un poco El podcast que se viene aquí en el canal Y pues aquí le vamos a dar por mientras un rato Y a ver si ahorita los veo al ratito Vamos a darle Amigos pues le pego una lavallita El carro por aquí Se ve la verdad que Muy bien, muy limpio Y pues nada Solamente pues para andar a gusto amigos Para andar en lo limpio también Y ahorita me encuentro aquí En camino para cortarme el pelo amigos Mi hermano no me lo pudo cortar Así que aquí vengo en camino Para una barbería Amigos de mi hermano Donde me lo van a cortar muy bien Así que vamos a hacer una cortadita de pelo por aquí Y al rato regresamos A la casa para bañarnos Cambiarnos Y vámonos porque son las 5.13 de la tarde amigos Espero que no se me haga tarde Algunos centímetros más tarde Ahí está amigos vean Me espinaron aquí más o menos Ahí en el... En la barbería Aquí ya... Ya se hizo Ya amigos Vámonos de una porque Así que... Yo quedé de ver al Rivera A las 7 amigos Para irnos Y llegar ahí a las 6 Son las 6.13 Pues así... Tengo que llegar a bañarme amigos Todavía llegar a bañarme Cambiarme Y fuga amigos Va a ser de una todo esto amigos Así que... Los vean un ratito Amigos vean nomás Aquí nos encontramos Afuera de la casa del Rivera Ya pasé por él Bueno... Ya le estoy hablando aquí para que salga De hecho aquí estoy hablándole Y... Pues nada amigos Me traje por aquí unas galletas Y una soda Para... Pues comer un poco En lo que se hace el evento y todo Porque pues... No tenía hambre Así como de cenar de una vez Ahorita son las 7.25 Empieza a las 8.30 Así que tenemos... No... Una hora amigos tenemos Para llegar Pues al parecer sé que se va a llover amigos Va a llover más tarde Así que... Pues... No sé que tal vaya a estar amigos Pero... Igual ayer ustedes van a ver la experiencia completa amigos Así que... Vamos a irnos aquí por el Rivera Y ya... Nos vamos Amigos pues ahorita nos encontramos aquí Echando... Opa... Echando... Gotish Y aquí me acompaña Ya estamos aquí El compa Rivera y yo juntos Así es Y de aquí nos vamos Para el evento Aquí venimos llegando ya amigos Al estadio Se ve algo bien aquí el Roby amigos Va bien la fila eh Bien larga Filón... Tienen desde las 11 de la mañana aquí haciendo fila Jajaja Jajaja Jaja jaja Al la micha wey Es como 3 kilómetros de pura fila Vean amigos Aquí estamos ya en el asesanamiento Aquí están los boletitos Todo el rollo Ahí anda el Rivera terminándose Se anda perfumando Por ahí el Rivera Échate dos gols ahí a la bolsa Dos gols aquí Y ahí está todo lo que da amigos Ya vean, ahí está el estadio Pensamos que por aquí podemos entrar Pero no, tenemos que hacer fila como todos Sin modo Pasamos el chingue Ya ha quedado amigos, vean Ya nos dejaron pasar por aquí No brincamos Ya se hizo Ya andamos por aquí amigos, vean nomás Algo bien amigos Ya está llegando la gente por aquí Aquí andamos buscando el lugar amigos Ahora amigos aquí andamos ya Ya andamos bien posicionados Y ahora empieza por aquí amigos Nos tocó de este lado amigos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Aquí seguimos amigos Empezó Edgardo Ñúñez Algo bien la neta Ñúñez Ñúñez Le apagó en el micrófono No, no güey No, 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 no No, no, no No, no Y si huele Si huele Ahora que también tengo tamales de carne No, 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 no No, 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 no Y hay el miedo que tienes Te olvides suponiendo Pero no me apriete Vendiendo agua, ¿no? Con ganas de vernos traer una camiseta naranja, ¿no, Ribera? ¿Qué hago? Sí, pues. Íbamos a andar vendiendo agua ahí adentro. Debería venir a vender soda para la otra. No vendía a vender soda. Pues sí, pues para andar ahí como esto, esta gente, pues, ir ahí abajo, de qué lado, vendiendo cheve, pues. Aquí andamos, amigos. Ya salió Remy Valenzuela. ¿Edgardo? No, Edgardo Ñúñez. Luego va Remy Valenzuela. ¿Quién sabe? A ver, no se sabe. ¡No! Este año ahí, no tengo la puta mamá. No, 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 no. No, no, no. Porque te necesito la cara, sé, lo bueno. Sí, lo bueno. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. otra vez que andamos en la tierra allá andamos y así suena su compa de vino me encanta mi gente por allá arriba mi gente por allá abajo su compa de vino es un honor para la fiesta esta noche con ustedes y arriba el México de arriba sonará bien con marca de la boca y arriba 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 Yo soy el muchacho de jefe que se merece tomando con su tira de brinco No se te voy sin la leche y a los 17 me metí a la piel Y si me miras siempre al lado de mi cuerno es que soy un patrullazo Lo que era yo no presenta el rey porque le salgo la mínima Yo soy mi fila y la sierra que me faltó el fallece Que en el debocio de ando se atare Los años nunca me dan el palo de un beso los collares y el plato me tenés ¡Ay, ay! Parecía dulcería, palinesa nos caía Y las balas, como dulce, van a durar en el contrario ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¿Cómo dice el Martín? ¿Cómo dice el Martín? ¿Cómo dice el Martín? ¿Cómo dice el Martín? Vean amigos, bienvenidos para arriba y se ve mejor, un poco mejor se ve para acá ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Amén! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! vean amigos que nos encontramos por aquí ahorita los veo de aquel lado amigos no me van a creer amigos pero ya entré por aquí amigos pues les cuento ahorita ya acabo de entregar la pulsera al compa ribera por allá va no se alcancen a ver por allá amigos el compa ribera va a intentar entrar también amigos la nota que estuvo bueno hasta que nos aventamos amigos va a salir como story time y aquí andamos amigos ya me quité la pulsera ya me la quitó y todo bien la quité y ya va a entrar natana el cano amigos no manches en serio algo bien también es de que está lloviendo amigos está yendo creo que un poco se ve por ahí amigos quien no arriesga no gana amigos se hizo falta el compa ribera me tiene con pendiente falta el compa ribera pero pues por lo mientras aquí vamos a andar nosotros aquí me arruinó un poquito el escenario por aquí vean un poco me arruinó aquí al escenario saber más cerca de perdida ribera que te preguntaron bueno no nada yo no me metí no lo dejé tira raro que corriente y la esta es una buena anécdota para el podcast y la truera que está por ahí es una envoltoria de pepsi ribera que ya estamos bien cerquita aquí ya no se llegó el momento amigos se llegó el momento no 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 Abandonas y me quedo solo Solo sin ti Solo sin ti Hazme besar por el diablo Quédate de salir quemado A la verga y arriba la bandana con par Y los corredos quemados Agradecidos contados ustedes Los corredos quemados Completamente enviados para toda mi gente sonar Fiesta, el hotel, el fiesta Y no es que solo en un rato Y por la doble de compadre Acá por Califa Bien, bien, tira ¡Yay, yay! Acá por Califa Me están robando la botella La pongo aquí, se la llevan La pido, la traigo, se la llevan Y cuando se ponte a nadie, ven que manda a la verga ¡A mi viejo! No se me ha olvidado Pero ya duplicamos ese mandado ¡Oh no, con papá! ¡Qué por el corredo! ¡Pombados a la verga, mi viejo! ¡Ay, mira! ¡Gracias! Pásenme la botella, mi viejo! ¡Gracias! ¡Lloviendo, lloviendo! Se fue, amigos. Se acabó. ¡Remo! Ya se acabó, amigos. Lo tuvieron que sacar. Se vino más fuerte la lluvia. Y ya estos andan de salida aquí. Todos andan amontonados, de hecho, amigos. Ya se acabó, ya se acabó. Se vino de una, amigos, ya muy fuerte y ya... Están desalojando a todos aquí, ya. Se acabó, amigos. Se acabó, se acabó. Vámonos. Todo remojado, güey. ¡Así, güey! ¡Vámonos! ¡Aguanta, güey! ¡Vámonos! 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 bien bélico, se vino el agua más chido y pex bailando el caballo ya no, aquí venimos ya va el carro y el carro Rivera estuvo otro pez el concierto primer concierto para mi el mejor si va a haber otro, este no va a pasar de moda, vinimos a Chilo al primero la neta que algo bien la lluvia le dio un toque y la gente se puso como loca machín todos mojados, terminamos todos empapados machín y lo logré ahora me va muy bien pues nunca me rajé los preceptos son para todos los huevones nunca le ha aflojado a ni uno de mis planes tarde o temprano a lo que le tiras le pegas ya vendrán tiempos mejores